¿Y qué usted está haciendo, abuela? Ah, cosiéndote tu voz, eres viejo. Porque en mi tiempo usábamos esta máquina para coser. Cosmo. Vengo de una vez, Junior, pero no te pongas te inventando con la máquina porque te conozco. Ya se fue, vamos a ver qué es lo que es con esta maquinita. Uy, uy, cose más rápido, cose más rápido. Vea, ¿qué pasa si yo meto el dedo ahí? ¡Aruela! ¡Aruela! ¡Se me quedó la aguja en el dedo! ¡Sáquela, sáquela, que me duele! ¡Es que yo te traigo y eso te pasa a ti por ti inventando! ¡Mierdina, mi dedo! ¡Suscríbete si tú crees que es un mongolo! ¡Uy, frequecito como una lechuga! ¡Tapa el inodoro y no baja! Ya yo sé con qué lo voy a destapar, con esto. Guay, guay, ¿quién está en el baño? Ya casi voy a salir, ¿tú ocupado? ¿tú ocupado? Con esto sí, con esto sí lo voy a destapar. ¡Guay, guay, alguien ahí! ¡Aguántense, aguántense, ya voy, es que estoy malo del estómago! Yo vi un video en YouTube que con esto se destapa. ¡No, no, va! ¡Larín, la fila está larga! ¡Sí! ¡Ya voy, aguanten, es que estoy malo! ¡Ay, Dios mío, ya lo tapé! ¡Guay, se te siente un desastre! ¡Ay, por fin, ya terminé! ¡Ya era justo! ¡Larín, desgraciado, tápate el baño! ¡Ay, pero ese sopa aún me cayó mal! ¿Mis hijos, tienes maní? ¡Sí! Oye, espérate, déjame, déjame, ¿qué es lo que? ¡Ay, pero este maní está buenísimo! Abuela, ¿pero por qué el maní está mojado? Es que tiene limón, Junior. ¡Ah, es que yo compré chocolate con maní! Es que a mí no me gusta el maní, por eso es que yo se lo estoy dando a ustedes. ¡Ay, Dios, que alguien me ayude! ¡Ay, mi madre, esos tigres se están llevando a esa pobre mujer! ¡Le hueca ahí atrás! ¡Ay, pero vea, que este policía está loco! ¡Yo no entiendo! ¡Alguien que me ayude! ¡Bájese, bájese, bájese! ¡Ay, qué loco usted le da, comando! ¡Venga, carratreo! ¡Tranquila, señorita, yo vine a salvarla! ¡Ay, el Kiki me ayude! Silencio, que ya comenzó el show. ¡No, eso está muy fácil! ¡Se va de guabinar, se va de guabinar! ¡Durísimo! Oye, ahora eso yo lo hago con los ojos cerrados. ¡Ojo, como tú dices que es muy fácil, vete a hacerlo tú entonces! ¡Tú vas, vete, voy a enseñar que yo soy bueno! ¡Va, qué, a lo que voy a hacer con un monociclo! ¡El hueso! ¡Ven dos panes, ven dos panes! ¡Bum, bum! ¡Oh! ¡Baladero por aquí! ¿Qué es lo que? ¡Ey, mira, de cuáles panes tú vas a querer, mami chula! Me he dado dos donas y dos quimbos. ¡Ay, mi corazón de mondongo! Cada vez que yo te veo, me descompongo. ¡Oh, vea, que hay que lo que le pasa a este tigre que está cerrando mi mano! ¡Mira, cuánto hacen! ¡Un dólar, mami chula! ¡Ay, pero qué hombre tan cochino! ¡Nah, se lo pierde! ¡Y la llave, pero vea, que ahí dónde está la llave! ¡Ey, esto es lo que tú estabas buscando! ¡Esto te lo hago para que tú dejes de estar jodida, mamá! ¡La llave, mi madre! ¡Elquina, ¿dónde están? ¡Perdón! ¿Y tú estás viendo lo que hiciste? ¿Me rompiste el pantalón? ¡Mala mía, mi loco! ¡Mira cómo me lo rompiste! ¡Tú tienes que pagármelo! ¡Mi hermano, usted está loco! ¡Yo no le voy a comprar nada! ¡Págale su pantalón para que deje de estar llorando! ¡Agarre ahí! ¡Más te vale que me lo haya pagado! ¡Wei, wei! ¿Y para dónde tú vas? ¿Y ahora qué es lo que? Ahora que yo te pagué ese pantalón como si fuera nuevo ¡Páganmelo porque ahora es mío! ¿Qué está esperando? ¡Dáselo! ¡Milquina, ahora yo tengo que comprarme un pantalón nuevo! ¡Ah, amor! ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Pero ahora que yo me acuerdo Yo no lo he dicho en esta mujer ¡Mi amor, dime! ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Pero por qué tú estás haciendo ese muro? ¡Repóndeme! Es que yo tengo otra mensaje de otra Y por eso yo te estoy cuidada Y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo Para no tener contacto contigo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues lleno el pajarito para usted, entonces! Y estoy quillao también ¿En serio, mujer? ¿Hasta un guardia trajiste? ¿Sí? ¿Qué? ¡Ay, mi madre! Mi mamá me quiere castigar Yo mejor me voy a esconder en este laberinto Para que no me encuentre ¡Dios mío! Yo tengo tres horas en este laberinto ¡Ah, y vuelvo a salir en el mismo lugar! ¡Ah, ya salí, mamá! ¡Jeje! Ya yo me imagino a mi mamá Enredada en este laberinto ¡Jeje! ¡Jeje! Se fue otra vez Pero deja que yo te agarre, Junior ¡Jeje! ¡Junior! ¡Párate ahí! Que tú no se vas a quedar así ¡Ay, mi madre! Ya se salió del laberinto Tengo que ingeniarme otra cosa ¡Ese es Junior! ¡Mamá! Mientras usted vino ¡Ya yo vengo! Mi gente, suscríbanse Porque mi mamá no me agarró En esta puerta Esta es mi oportunidad ¡Ay, me atracaron! ¡Agárrenlo! ¡Ay, mi madre! ¿Y tú esta gente? ¡Ajá! ¿Con qué atracando? ¡A verdad! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ay, caramba! ¡Ajá! ¡Y este tigre que está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Ajá! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame de aquí! ¡Suéltame, compadre! ¡Suéltame! ¡Eso le pasa a ustedes por estar contaminando el medio ambiente! ¡Suscríbanse! ¿Y qué estará haciendo mi mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mami, na! ¡Ya llegué! ¡Larín! ¡Te cocines lo que a ti tanto te gusta! ¡Mamá! ¡Ya yo me compré pizza para almorzar! ¡Ah! ¡Pues eso quiere decir que tú me estás despreciando! ¡Mirroña! ¡Ya están listos los papeles de adopción! ¡O con abogado y de todo! ¡Dotor! ¡Se nos va! ¡Dotor! ¡Se nos va! Con esa noticia no me quiero imaginar cuando le diga que yo vi a ese papá ¡De último minuto! ¡Mamá la rince de Maya! ¡Porque su hijo le depreció la comida! ¡Qué hasta es la noticia! ¡Está saliendo eso! ¡Lo mejor que tú puedes hacer! ¡Largaste! ¡Mami! ¡Pero no te pongas así! ¡Porque todos estos tardes lo pidieron! ¡Mango! 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 ¡Coco! ¡El que con que lo que es caco! ¡Mango! ¡El problema no cuando eso entra sino cuando eso sale! ¡Nosotros somos las padras! ¡Somos unos pros y somos unos hízanos! ¡Caro qué! ¡Mi gente usen la canción para su vídeo corto! ¡Mi amor! ¡Mira lo que te traje! ¡Gracias mi amor! ¡Lo voy a guardar! ¡Mira lo voy a poner en este quinita! ¡Muchas gracias mi amor! ¡Mídate ahí que ese es mi marido! ¡Mi amor! ¡Salís temprano del trabajo! Mi amor, ¿por qué tú me estás tapando los ojos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú ocultar? ¡Sorpresa! ¿Y eso es para mí? ¡Sí! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡What! ¿Qué es lo que? ¡Eso es mío, 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 mío! ¡Eso me lo voy a comer yo solito! ¡Ay, mi madre! ¡Dale la mitad, muchacha! ¡Está bien, está bien! ¡Le voy a dar la mitad, entonces! ¡Toma ahí! ¡Toma tu mitad! ¡Más te vale, Caquito Verde! ¡Más te vale! ¡Sí, la gané! ¡Ay, mi madre! ¡Deja que gane nuestra humanita! ¡Sí, sí, está bien! ¡Yo perdí! ¡Voy a cargar cartas! ¡Gané! ¡Más te vale, loco! ¡Más te vale! Mi amor, ¿tú puedes cambiar este bombillo? ¡Claro que sí! ¡Déjame buscar la escalera! ¡Aquí está la escalera, yernito! Con esto me deja claro que me quiere. ¡Mami, mira! ¡Se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar! ¡Claro! ¡Aquí tiene su cena! ¡Mire, mi doña! ¿Usted no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes? ¡Ay! ¿Qué te parece un plato de gusano? Yo me lo comería, pero no me gustan así. ¡Vamos a licuarlo leche! ¡Y eso que así licuado tiene mucha proteína! ¡Mire, suegra! Yo creo que mejor que yo me vaya. ¿La creta? ¿Y en qué momento fue que le puso clavololente? ¡Suscríbete si tú crees que ella me odia! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, mi doña! ¡Acuéntese! ¡Ay! ¡Pura, pura! ¡Ya! ¡Y qué boca me esa pelota ahí! ¡Es para que el niño juegue! ¡Pura! ¡Haga la fuerza! ¡Ay, me equivoqué de fuerza! ¡Más duro! ¡Ay, ahora te están quejadas! ¡La creta y este ombligo! ¿Hasta dónde es que llega? ¡La crema, pero este ombligo umbilical ahí mi madre! ¡Su santísimo! ¡Pero esto es más largo que una anaconda! ¡Si así es como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¿Y esto? ¡Tu mamá! ¡Pero ven acá! ¡Mi mamá no es así de nana, que yo sepa! Bueno, mi mamá y sequilla, si yo voto algo... ¿Me vas a poner del castigo? ¡No! ¡Ajá! ¿Y si voto esto? ¡Dije que no! ¡Ok, ok! ¿Y esto? ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué raro! Mejor me voy por la cocina para ver... ¡Hermanita! ¡Pero hace un rato tú estabas de Mamalarín y ahora tú estás de Larín Junior! ¡Mi gente! ¡Suscríbanse! ¡Si ustedes creen que es mi hermanita! ¡Mmm, qué rico están estos chocolaticos! Mielquina, se me cayó. Déjame cogerlo y limpiarlo para comérmelo de una vez. Junior, ¿tú te estás comiendo la pupú de la cabra? No, no, Larín, no es lo que tú piensas. Fue que se me cayó uno de estos chocolaticos. Fue, yo lo cogí, lo limpié. ¿Tú me entiendes? ¡Bah! Que daba masqueroso, Junior. Oye, ¿te compraste un carro? Sí, pero como tú no quisiste estar conmigo, te perdiste de tener este carro y ganaste pilísima de cuartos. Y voy a rodar porque tengo pilas de cosas que hacer. ¿Y de qué es lo que trabajaste, loco? ¿Qué sé yo? ¿Vamos a brecharlo? ¡Sí, vamos! ¿Trajiste los cuartos completos? Oh, aquí está. Mira, mira, pero es que lo que le va a vender es que le está dando pila de cuartos. ¿Cuándo viene a ver le está vendiendo cosas ilegales? ¡Dios mío! Hacerse de cuartos, ¿pero a qué costo? ¿Qué pasó, care mugre? ¡Ay, estos muchachos! ¿Qué hiciste, Junior? Rompiste la licuadora de mi mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo sé qué hacer, déjamelo todo a mí. A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompemos la licuadora vieja porque esta es de última generación. Oye, de última generación. Ah, bueno, si es así, lo perdono a ustedes por esta vez. ¿Quién fue el graciosito? ¿Ah? Junior, vamos para la casa de Fede. ¡Dato, vamos! ¡Alfredo! ¡Junior! Mi gente, mi casa es su casa, vamos a disfrutar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por no! Hay un mal olor en la casa. ¿A ustedes no le dan? Sí, sí, es verdad. Hay un mal olor. ¿Alguien tiene caca en los zapatos? No, no, y yo tampoco tengo. No, no, no soy yo. ¡Eres tú, Junior! ¡No, no, 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 no! ¡Wow, pero qué olor la mierda! ¡Mira cómo me dejó la cortina y sigo! ¡Mala mía, Fede! ¡Larín, mira, tú no vas a ir! ¿Qué es lo que? ¿Y esta cuerda? Yo quiero saber hasta dónde es que llega. ¡Pero mío, así sabe cuánto, pero a qué costo! ¿En algo tenía que parecerse al país? ¡Suscríbanse! ¡Gracias, suéltame, suéltame! Me pongo a todas las preguntas que le hagan. Queremos saber dónde están esos cuartos. ¿Qué cuartos? Si yo estoy en olla. Ajá, explícame de esta foto, ¿qué es? Y además, encontramos medio millón de pesos en su casa. Queremos saber dónde está la otra parte de los cuartos. ¡Repóndame, hermano! Está bien, yo lo enterré cerca de mi casa. Eso ya yo lo sabía. ¡Llévense! No, no, comando, es una equivocación. Yo tengo derecho a un abogado. ¿Y qué es lo que hay con ustedes? ¡Eje, carne freca! Carne freca, mira, tú me lo vas. ¡Agárrenlo! ¡Comando, ayúdame! Aguante, que después voy yo. Y después voy yo. ¿Y ahora qué tú inventaste? Ah, como ustedes dicen que quieren salir en familia y yo no tengo un carro. Hice una bicicleta para toda la familia. ¡Súbanse y vámonos! ¡Sí! ¡Ah, está bien, vámonos! ih wey ya llegamos al culinary compremos un refresco para llevarlo a la playa Mi amor, estoy embarazada ¿Embarazada? Sí, ya llevo seis meses Sí, tú no ves que ahora es la revelación de género ¿Y cuándo fue que ella puso toda esa vaina para el baby chava, güey? ¡Pienso una niña! Señora, felicidades, una niña Mi amor, ya nació ¡Tan rápido, ya nació! Mire, la niña está cumpliendo 15 años ¿Cómo? ¿Ya pasaron 15 años? Nuestra hija se va a casar ¿Cómo estás, suegro? Y estoy embarazada ¿Cómo? ¿Otro embarazo? El tiempo pasa muy rápido ¡Larín, méteme al paso! Sí, mamá, dale, yo te meto ¡Vamos, Junior, agárrate! ¡Ya, Larín, dale! Te estoy metiendo al paso ¡Junior! ¡Se rompió la soga! ¡Ay, no, se rompió la soga! ¿Y ahora qué hago? ¡Junior! ¡Ay, Larín, por favor, sácame de aquí! ¡Me da miedo, te hay que metido! ¡No tenga miedo, ten paciencia! ¡Ay, te la arañe, cucaracha, aquí! ¡Ay, la niña tiene miedo! Sí, soy una niña y tengo miedo ¡Pero darte rápido, sácame de aquí, por favor! Mi gente, suscríbanse Si ustedes quieren que lo dejemos aquí adentro Porque él siempre me hace maldades ¡Mamá, qué! ¡Mamá, qué! ¡Junior cayó en el pozo de la abuela! ¿En serio? ¡Ay, no! Voy a sacar a mi niño ¡Hijo, ¿tú estás bien? ¡Mamá, mamá, eres tú! ¡Sácame de aquí! Tranquilo, Junior, yo te voy a sacar de aquí Para yo sacar lo voy a tener con nietas dos cuerdas Ahora sí, con esto lo voy a sacar Mira, Junior, te voy a tirar esto ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Listo, mamá, sácame! ¡Ahí voy, Junior! ¡Gracias! Solo por eso te voy a hacer oficio el año entero ¡Junior, dame un abrazo! ¡No vuelvas a hacer eso, que esto me pone mal de los nervios! ¡Hay un olorcito raro aquí! Voy a echar el ambientador Ey, vengan a ver lo que está haciendo mi papá Quiero ver ¿Por qué le quitaste el motor a la moto? Oh, para ponérselo a la bicicleta de Larín Aquí va el mejor Uno por sus hijos, hace lo que sea Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Suscríbanse! ¡Pobrecita mi abuela, no mira! La voy a llevar para donde el doctor, para que le haga un examen de la Vita Y así le compro su lente Para poder comenzar con el examen de la Vita, quítese los lentes Y tápese un ojo Y dígame, ¿qué letra es esa? Una F Por lo que yo veo, estamos muy mal de la Vita Dígame, ¿qué letra es esta? ¡X! Mielquina, mi abuela está muy mala de la Vita Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! Mi abuela es viejita y pícara ¡Ya llegué, familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abre el baúl! ¡Claro, ahora mismo! ¡Aguántate, Junior! Tengo que quitarle el seguro primero ¡Ya, ve, entra! ¡Dale el mal paso! ¡Vámonos! ¡Sus Santísimo! Y este muchacho me ensució el asiento de la guagua ¡Oh, my God! Ya la irresponsable de la abuela me hizo un regreso ahí atrás ¡Oh, oh! Y esta que le dio, ¿saben lo que voy a hacer? ¡Vámonos! ¡Comando! ¿Por qué usted me quiere poner esa multa? Que usted anda sin cajo ¡Ajá! ¿Y esto qué? ¡Mira, ahí están los monos! Bueno, líder, vamos a ponernos el caco Mira, Larín, nada más tenemos uno Bueno, póntelo, no hay de otra Yo me voy a encontrar desde la policía Para que así no me vean ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ajá! ¡Te logramos engañar a los monos! ¡Sí! ¿Por qué yo te ande sin caco? ¡Al fin llegamos, mi amor! ¡Qué bonito está esto! ¡Vamos a bañarnos! Yo me voy a bañar un rato Lo que pasa es que voy a hacer una oración hoy ¡Está bien, mi amor! ¡Aquí te espero! Lo que mi mujer no sabe fue que yo traje esta culebra falsa para jugarle una broma Ya que ella es muy miedosa ¡Uy, qué fría este el agua! Así de pequeño se le va a hacer a mi marido ¡Mi amor, mira! ¡Una culebra! ¡Ay no, se cago del miedo! ¡Mi amor! ¡Y eso! Bueno, por lo fatal que te está calor yo tuve que comprar de abanico Oye, ahora, pero así es mejor que haya muchísima calor porque así yo me puedo ahorrar lo del gas Mielquina, no puede ser, vale La calor acabó con los abanicos ¡Larín, para lo que ha hecho esa calor es poco porque mira lo que le hizo a estos granos de maíz ¿Tú no estás bien? ¡Este calor está fatal! ¡What! ¡Junior, te compré esta dona! ¡Gracias, abuela! Mira, Junior, te traje agua para que te baje el pan ¡Gracias, abuela! Y otra vez, Junior te distraíste y mira, bótate el agua como no eres tú que pagas agua en esta casa ahí tú coges y desperdicia el agua ¿Por qué te va? ¡Dime! ¿Para dónde tú vas? ¡Dime, Junior! Espere, mamá pero usted está echándome boche a usted se le olvidó que tenía la llave abierta ¡Ay, pero un error lo comete cualquiera! ¡Hasta que por fin nos encontramos! ¡Venga, que desgraciado! ¡No! ¡No! ¡A la discreta! Pero vea, ¿qué? ¿Por qué yo tengo esta ropa? ¿Qué me pasó? Pero esta antena, esta orejota ¿Para qué sirve esta vaina? Espérate, pero en mi mente yo tengo mi voz normal y hablo así normal como cachete Ya yo sé lo que voy a hacer ahora ¡Muy, yo no lo tengo así de chiquito! ¡Cachete! ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mi mãe! ¡Ya voy, mami! Pero qué raro que Larín Junior vino si él nunca a mí me hace caso Mira tu desayuno ahí ¡Ay, pero este cachete está como muy raro! ¡Hasta que por fin nos encontramos! ¡A la discreta! Pero vea, ¿qué? ¿Por qué yo tengo esta ropa? ¿Qué me pasó? Pero esta antena, esta orejota ¿Para qué sirve esta vaina? Espérate, pero en mi mente yo tengo mi voz normal y hablo así normal como cachete ¡Mmm! Ya yo sé lo que voy a hacer ahora ¡Muy, yo no lo tengo así de chiquito! ¡Cachete! ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mi mãe! ¡Ya voy, mami! ¡Ya llegué! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca a mí me hace caso! Mira tu desayuno ahí ¡Ay, pero este cachete está como muy raro! Vamos pa' la playa pa' curarte la luna cierra tu talla abre la... ¿Y esto qué, Junior? ¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes que uno tiene que desperdiciar el agua, Junior? ¡Mami, yo te lo puedo explicar! ¡Ahora mismo tú te lleves esta agua pa' la casa! ¡Y la riega de una vez al pasto de la vaca! ¡Está bien, mami, lo voy a hacer! Ustedes tienen que aprender a economizar el agua y no me voy a mover de aquí hasta que no termine de regar el pasto, ¿oíste? Y por último, quiero que tú me vayas a bañar la vaca y va pa' ustedes también no desperdicien el agua hay que economizarla ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora pa' terminar ¡Otro más cuatro! ¡Mira, aquí hay más cartas! ¡Agarren más cartas! ¡Aquí está toda tu carta, Larín! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡Muchas tú tienes pa' seguir jugando! ¡Uno! Mamá, dígame, pero esta vaina tiene un bajo agrajo ¡Ay, pero si ese muchacho supiera que esa vaina yo la he usado para pila de baño! Tengo que escudir, tomo un alengo que se cambie los pies Con este trapo voy a limpiar los tenis Voy a limpiar el inodoro ¡Ay, no! Estos perros sí son asquerosos, Dios mío ¡Ay, asco! Yo mejor me voy a hacer la chivaloca con él Déjalo por ahí ese trapo, yo lo voy a la borrita ¡Firme! ¡Necesitamos capturar a este bandido! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que quitarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Necesitamos capturar a ese ratrero y comenzamos con la misión! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a contar cuánto que hay, cuánto que hay, cuánto que hay Bueno, es pila de cuartos ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡La de Creta me encontraron! ¡Y el kinese desgraciado se nos escapó! ¡Míralo allí! ¡Vamos! ¡Pero vean acá! ¡Ustedes no dicen que son hombrecitos y tienen valor! ¿Qué o qué? ¡Ah! 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 Noticia de último minuto Gracias a la DNCD agarraron a Larín Junior El cual se había robado más de un millón de pesos del banco ¡Junior! ¿Y esto? ¡Ah! Fue que hace un rato yo piste la bicicleta ¡Guay, mira, espérate, déjame ponerle el fre... ¡Junior! ¡Ay, sorry, papá, ya me fui! ¡Junior! ¡Uh! ¡Uh! ¡Junior! 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 ¡Ah! 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 ¡Mierdina se cayó! ¡Junior, mira, a mí se me olvidó decirte que tenía que ponerle el freno! ¡Sí, el loco se cayó! ¡Pero venga, que ahí no eras tú que ibas en la bicicleta! ¡No, tranquilo, papá! Ese es uno de los clones míos que se cayó! ¡Este muchacho tiene más vida que un gato! ¡El día entero te la pasas viendo televisión! ¡Tú deberías pensar entre ellas, Junior, de la escuela! ¡Javi, preparado para poner la flota en movimiento! ¡Baten corto atrás para piquen! ¡Buen a con... ¡Junior, vámonos ya para la casa! ¡Junior, vámonos ya para la presión de Raúl! ¡Estrega en corto! ¡Junior, Javi! ¡Ya sube por la banda Dani Alves! ¡Robén buscando el centro! ¡GOL! ¡De Sergio Ramos! ¡Ya, mi amor, traje a Junior! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¡Sí, Larín! ¿Quieres tocame la chichi? ¡Yo creo, Junior, que a ti te hizo daño! ¡La vez que Gustavo se te subió encima la otra vez! ¡Ay, ya que hablaste de Gustavo! ¡Desde la última vez que lo vi! ¡Ya no he parado de pensar en él! ¡Vi su carita! ¡Su pelito! ¡Su patita! ¡Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas! ¡Y sentí sus pezones! ¡Fue algo raro, pero para ser sincero... ¡Me gustó! ¡Y por qué tú tienes esa cara! ¡Cosas que pasan en colmado! ¡Buena tarde, tiene tomate! ¡Aquí está! ¡Gracia! ¡Buena tarde, quiero otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracia! ¡Quiero otro! ¡Muchachos, ¿pa' qué tú haces que yo me levante tres veces? ¡Si pudiste pedirle tomate una sola vez! ¡Eso no importa, usted tiene que atenderme! ¡Buena tarde, usted puede cambiarme estos 20 dólares! ¡Claro, claro, aquí está el cambio! ¡Véndeme un ají verde! ¡Aquí está, menor! ¡Pero usted tiene cambio! ¿Y de cuáles? ¡De los de 20! ¡Ay, no tengo menudo! ¡Tienen un colmado y no tienen cambio! ¡Buena tarde, me doy un pan! ¡Aquí está, mi niño, son 7 pesos! Bueno, menor, la de vuelta tuya serían 40. 3 para 1, 5 para 4, 5 para 10 y 10 para 20. ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10? ¿Y 10 para 20? ¿Cómo así? ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo? ¡Ya somos novios! ¡Te traje este regalo! ¿Cuánto le diablo te... ¿Te quieres casar conmigo? No, pero hay padre. Mi amor, recuerda que hoy es el día que nos vamos a casar. ¡Mire tú, Toto Tigre! ¡Están celebrando con nosotros! ¡Que viva, mamá! ¡Que viva! Mira, mi amor, ¿y tú crees que esta ropa le sirva al chichi? No, pero sinceramente. ¿Y será que todo el mundo se está volviendo loco, eh? Mira... Mira, yo me voy. Permiso. Adiós. Tranquilo, mi compa Larinto. Las mujeres son iguales. Ah, pues entonces yo me voy a meter a pájaros. ¿Pero y esto? ¿Oye, eso qué es? ¿Ese loco de Junior le vino en una nave espacial? Primero con que mi mamá era un travesti. Ahora Junior es un marciano. Suscríbete si tú crees que mi familia es rara. Larín, métete aquí. Te voy a poner a rodar. Sí, sí, vamos a darle. Eso, eso. Tenemos gente valiente, eh. Sí, yo estoy adentro. ¡Un, dos, tres, Junior, ya! ¡Un, dos, tres, 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 ¿Qué pasó Larín? Aquí te traje a Junior Porque yo quiero que tú me lo enseñes bien A cómo es que se trabaja en una gran joita Sí, vámonos Junior Ven, primero ayúdame a alimentar la gallina Mira Junior, te lo presento Se llama Gustavo Carísalo Junior ¡Gustavo! ¡Ay, Borrego, Borrego! Junior, ayúdame a ordeñar la vaca ¡Ay, Borrego! ¿Y dónde esta vaca tiene la chichi? ¿O nada más tiene una? Junior, Dios mío, ese Gustavo Toma Junior, ayúdame a coger la caca de la vaca ¿Y este muchacho siempre es así, de mongolo? Sí ¡Ah, qué vaina! No, mi amor, no te creas todo lo que te cuentan Yo no te voy a perdonar que tú me seas infiel en mi cara No, hablemos, mi amor No te pongas así, por favor Es que ya yo tengo mucha prueba, tenga llévese su ropa No, mi amor, no te pongas así, hablemos Es que ya yo no quiero arreglar nada, yo a ti no te quiero ¡Te vas de la casa! No, pero es para chimosas que ustedes son buenas Hasta del palo se suben Suscríbete si tú crees que son chimosas ¿Qué es lo que es, pobre? Ah, esos son los cuartos de mentira que te compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo esa cosa, tú no ves que mi novia está presente Es que mi novia piensa que tengo pila de cuartos Y en todos los dedos tú tienes anillos Claro, y te voy a mostrar algo muy interesante Mi loco, mira esta piedra de oro, la saqué de la mejor minería Ah, esa es la piedra que yo vi que tú estabas pintando en la mañana Bien, che loco, me arruinaste los planes Por eso es que en esta vida nunca es bueno presumir de lo que no tenemos ¿Qué corte quiere que le haga a su hijo, mi doña? Quiero que usted le haga un corte decente Dígame, ¿qué le parece a este? No, ese está feo ¿Y este? No, ese no Sí, ¿qué opina de este? No ¿Y este con pila de rayas en la ceja? ¡Ese tampoco! Ok, pero este está bien, ¿no? ¡No! Este sí ¡Ese tampoco! Ah, pues entonces este Güey, mire eso, ¿no? Ah, pero mire este Este puede ser Puede ser Ah, pues mire, este es el último que yo puedo Es el que yo estaba buscando Dale con él Güey, ese Pues entonces no se diga más ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué bonito se ve mi muchacho con el casco como un balón! Lidl, quiero cinco tickets Aquí están, mi niño Güey, mire usted, menor, alto ahí Usted está demasiado grande para montarse los caballitos Eso a mí no me importa, yo me hago chiquito ¡Vamos a subirme en el gusanito! Güey, suscríbanse Ahora me hago a subir en esta Mi niño, tú estás muy chiquito para montarte en la estrellita No importa, yo me hago grande El hueso El hueso El hueso Junior, mi hijo Junior, Junior, mi hijo, ¿qué te pasó? Junior, reacciona Reacciona, Junior, reacciona Mi manito Vamos a llamar el 9-11, la dejen, ayúdame Era una broma, mi mamá ¿Una broma? Sí, mamá, ese que tú estás viendo ahí es un clomeo Yo lo contraté para hacerte una broma Ah, con que a ustedes les gusta bromear Ah, pues entonces vamos a bromear un ratico Vengan para acá No, mamá, con la chancleta de hierro, no Vengan, vamos a seguir bromeando Vengan, vamos a seguir bromeando